En la primera parte vimos cómo Kant distingue el fenómeno del noúmeno y el noúmeno queda totalmente fuera del alcance de la razón y el fenómeno era quien proporcionaba los elementos sensibles para iniciar el proceso de conocimiento. Algunos discípulos de Kant dijeron, bueno, esto hay que aclararlo porque si no podemos decir absolutamente nada del noúmeno, si no lo podemos conocer, ni siquiera podemos afirmar que existe o no existe, lo más lógico, lo más coherente es eliminar el noúmeno. Y en definitiva la escuela filosófica que seguirá al kantismo, que es el idealismo alemán, elimina el noúmeno. ¿Y qué es lo que nos queda eliminado el noúmeno? Fundamentalmente el sujeto, el sujeto cognoscente, con el fenómeno sensible, ese caos de sensaciones. Pero la parte del león, por así decirlo, la parte más importante, la tiene el sujeto. Y precisamente el idealismo alemán, quizá la escuela filosófica más complicada de toda la historia de la filosofía, ya los voy preparando, hará del sujeto el elemento central de su visión del mundo. La visión infantil o periodística del idealismo alemán es pensar que una persona individual con su inteligencia crea el mundo, que todo el idealismo piensa que la realidad son ideas propias. Los grandes filósofos idealistas son Fichte, Schelling y Hegel. Y los tres eran personas bastante inteligentes, con lo cual ninguno de los tres afirmó que este mundo depende de la inteligencia humana, de la inteligencia individual, porque es un elemento del más elemental, valga la redundancia, sentido común, el ver que nuestra inteligencia no alcanza para crear prácticamente nada. Entonces, cuando Fichte, Schelling y Hegel hablan del sujeto, o de una inteligencia, o de una idea, no se están refiriendo a la inteligencia individual, personal, la de cada uno de nosotros, sino a la de una inteligencia universal, supraindividual, a un sujeto que conoce, pero que lo conoce todo, de tal manera que estamos ya en otro nivel. No es simplemente la persona concreta, individual, que será simplemente, ya lo veremos ahora en Hegel, un momento, una parte de la evolución de la idea, pero lo fundamental es ese sujeto universal. Esto me imagino que no se entiende, pero vamos a unirlo con otra, a verlo desde otro aspecto. Bueno, dijimos muy rápidamente en la conferencia pasada que uno de los discípulos más importantes de Descartes era Spinoza, que hablaba de la sustancia única. Todo este mundo es una única sustancia, que es a la vez espiritual y material, que es res cogitans, utilizando la terminología cartesiana, cosa que piensa, y res extensa, una cosa extensa, una cosa material, todos nosotros y todo lo que existe en el mundo son simplemente modos, atributos de esa sustancia única. Hegel dirá, para empezar a hacer filosofía, hay que ser spinociano, hay que ser discípulo de Spinoza. Entonces, dejando de lado ya Fichte y Schelling, les saludamos, porque tenemos que seguir. Hegel, al igual que Spinoza, parte de una visión unitaria de la realidad. Todo este mundo, nosotros mismos, Dios, forman parte de una única realidad, que Spinoza llamaba sustancia única. Decía, Deus, sibe sustancia, sibe natura, cuya traducción es Dios, o lo que es lo mismo, la sustancia, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Entonces, para Hegel, es verdad que existe una sustancia única, pero Hegel critica a Spinoza, dice, la sustancia siempre es un término demasiado estático. Lo que hace Hegel es poner en movimiento la sustancia única de Spinoza, movimiento que llamará movimiento dialéctico, y esa sustancia muchas veces toma, dependiendo del momento del gran sistema hegeliano, toma el nombre de sujeto, toma el nombre de inteligencia, toma el nombre de idea, de absoluto. Entonces, cuando se dice que de la inteligencia sale toda la realidad, es una inteligencia que se identifica con todo el mundo, una inteligencia universal, que se manifiesta tanto en lo espiritual como en lo material, etc. Jamás se le pasó por la cabeza, ni a Fichte, ni a Schelling, ni a Hegel, que de nuestra inteligencia limitada salga el mundo tal como lo conocemos. Esa es la versión caricaturesca, que no tiene nada que ver con el idealismo alemán. ¿Esto está más o menos claro? Bien. Entonces, el sistema hegeliano es un sistema tripartito. Todo se divide siempre en tres, en Hegel. Por otro lado, tendrá siempre en mente el misterio de la Santísima Trinidad. Ya explicaremos cómo, para algunos, la filosofía hegeliana es la filosofía más cristiana. Hay que entenderlo en un cierto sentido, que trataremos de explicitar. Entonces, esta realidad única, este sujeto, esta inteligencia, esta idea, el absoluto, puede estudiarse, desde el punto de vista filosófico, en sí mismo. En sí mismo. La idea en cuanto tal. Ahí tenemos la lógica y la metafísica. Y tendrá Hegel un libro llamado El Sistema de la Lógica, etc. Ahora, como la única realidad es esta sustancia sujeto, que evoluciona dialécticamente, para tomar conciencia de uno mismo es necesario tener conciencia del otro. Yo soy un yo frente a un tú. Si todo fuera lo mismo, si todo fuera blanco, es un ejemplo que pusimos hace ya meses, no existiría el color blanco, si todo es blanco. Si yo puedo decir esto es blanco, porque sé lo que es el negro, el rojo, el verde. Entonces, la idea, esta idea absoluta, para tomar conciencia de sí mismo, tiene que salir de sí mismo, tiene que extrañarse, alienarse. Y eso es lo que llama Hegel la naturaleza, o la filosofía de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Es el extrañamiento de sí mismo, de la idea, que toma forma material, de tal manera que sea posible la autoconciencia de la idea. Bien, todo esto entiendo que es difícil, pero tenemos lógica metafísica y la filosofía de la naturaleza, que es la parte más endeble del sistema hegeliano. Y una vez que el sujeto se ha extrañado de sí mismo y se reconoce en la naturaleza, y es posible la autoconciencia, tenemos la tercera parte del sistema hegeliano, que es lo que él llama la filosofía del espíritu absoluto, en donde es consciente que es a su vez material y espiritual. Y nos dedicaremos fundamentalmente a esta tercera parte, que es la más importante. Ahora bien, ¿por qué Hegel tiene esta visión unitaria de la realidad? Bueno, porque ve, en primer lugar, que todo está relacionado. Y es verdad, que todo está relacionado. O sea, para hablar de una planta, o sea, para que haya una planta, tiene que haber agua, tiene que haber elementos químicos en la tierra, tiene que haber sol. Para que se produzca, me imagino, la fotosíntesis. Yo ya me olvidé de todas estas cosas que estudié en la secundaria. Pero una planta aislada no existe. La planta forma parte de todo un sistema donde todo está relacionado. Y un hombre necesita del verde y necesita del alimento y, a su vez, el hombre necesita de otras personas. Y, por lo tanto, tenemos todo un entramado de relaciones. De tal manera que no hay nada absolutamente autónomo, absolutamente aislado. Lo cierto es que el sentido común nos hace pensar que las relaciones son entre sustancias. Sustancias que tienen una cierta autonomía, no una autonomía absoluta. Pero, en cambio, a lo que Hegel le da sustancia es al conjunto de todas las relaciones. Y, a su vez, Hegel se da cuenta que este mundo no es un mundo estático, sino que va cambiando. Veíamos el primer día como uno de los grandes temas de los filósofos griegos era tratar de explicar el movimiento. Entonces, para Hegel, la clave para entender este sujeto que va cambiando no es el ser, que era el gran concepto de la metafísica clásica y medieval, sino el devenir. O, mejor dicho, el ser es devenir. Hay un movimiento continuo del paso del ser al no ser. Y del no ser al ser. A eso se le llama devenir. Hegel pone un ejemplo bastante claro. Dice, una semilla tiene una realidad en sí misma, es un ser, pero la semilla necesariamente tiene que morir, tiene que pudrirse. Esto también es una figura evangélica para dar pie a la planta. Y la planta, a su vez, se niega a sí misma, dando flores y dando frutos, etc. Entonces, hay un ser y no ser. Hay un paso del ser al no ser, del no ser al ser. Eso es el devenir. Pero eso forma la vida misma de la planta. O sea, son todos momentos dialécticos, momentos de oposición, que se resuelven en la síntesis. La oposición es entre tesis y antítesis, pero no es una oposición radical, sino que del enfrentamiento entre tesis y antítesis surge una síntesis que tiene elementos de la tesis y la antítesis. Esa síntesis, a su vez, se transforma en una tesis que se enfrentará a una antítesis y habrá una síntesis superadora, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad de la planta? La verdad de la planta es todo el desarrollo de la planta. La semilla, el tallo, las hojas, las flores, el fruto, que después se pudre y fecundará la tierra, y así sucesivamente. Para poner un ejemplo de derecho, aquí que hay varios abogados, la tesis es el derecho, es la ley, la antítesis es el delito, la síntesis es el castigo. El castigo codificado, por ejemplo, en el derecho penal. Entonces, en el castigo hay parte de ese derecho, y a su vez hay una presencia, de un cierto modo, del delito. No habría castigo si no hubiera delito. Bueno, estos ejemplos que me parece que son bastante claros, ojalá, pueden dar un poquito de luz a cómo ve Hegel su sistema filosófico, que no es una cosa totalmente irracional y una locura. Bien, entonces, Hegel considera que esto también se da en la teología cristiana. En particular, Hegel utiliza mucha terminología de los misterios de nuestra fe. Dice, dice que la religión utiliza un lenguaje infantil, un lenguaje pictórico, un lenguaje popular, para que la gente pueda entender. Pero, en definitiva, los términos de la teología cristiana son una vulgarización de su sistema filosófico. Es decir, Hegel considera que él es capaz de explicar los misterios más profundos de la fe cristiana con sus categorías filosóficas. Por eso, alguno ha dicho, el sistema hegeliano es el sistema más cristiano, porque no sólo habla de la Santísima Trinidad, sino que te explica la Santísima Trinidad de modo racional. Cosa que no se puede hacer, por lo menos desde la perspectiva de la teología cristiana, porque la Santísima Trinidad es un misterio de fe que excede, por completo, la capacidad de la razón. No es algo irracional, es algo razonable, pero no es algo meramente racional. Yo no puedo demostrar la Santísima Trinidad. O me lo creo, o no me lo creo, pero no es posible demostrarlo. Hegel dice, no, el lenguaje religioso es para que la gente pueda entender, en definitiva, mi sistema filosófico. Y entonces, así como decir que la naturaleza es el ser en sí que deviene ser para sí, para que nazca la autoconciencia, y por lo tanto es necesaria la alienación y el extrañamiento, eso no lo entiende nadie, entonces, simplemente se habla de creación. Es la creación, es la creación, la creación de Dios, de el mundo material. Pero eso es para gente poco ilustrada, en definitiva. Lo auténtico es mi sistema filosófico. Entonces, claro, la Trinidad se puede entender también en términos dialécticos, la síntesis del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, está hablando continuamente de Dios Hegel, pero ¿cuál es el Dios de Hegel? El Dios de Hegel es un Dios que se identifica con este mundo, con el mundo material, con el mundo espiritual, con el devenir de la historia, y para esto, ¿a qué misterio acude Hegel? Nada menos que el misterio de la encarnación. Y es verdad, el Dios cristiano, pero no es verdad lo que dice Hegel, lo que sí es verdad es que el Dios cristiano no es un Dios total, absolutamente otro, totalmente desligado de este mundo, porque es un Dios que ha querido entrar en la historia, y Dios se hace hombre, se hace hombre, entra en la historia. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre. De tal manera que todo el discurso de Dios en Hegel está muy relacionado con esta encarnación del Hijo de Dios para explicar cómo Dios se mete en la historia, se identifica con la historia. Da la impresión que la lectura última de Hegel es que sostiene un panteísmo. El panteísmo es la identificación de Dios con el mundo. Ya lo dijimos antes, el problema del panteísmo es que, en definitiva, es un ateísmo, porque si todo es Dios, nosotros también somos Dios y nada es Dios. Entonces, después los discípulos de Hegel sacarán consecuencias de esta posible lectura atea del sistema hegeliano. La parte más interesante de todo el sistema hegeliano es la tercera parte, la filosofía del espíritu absoluto, en donde el filósofo alemán sostiene que hay tres grandes caminos para acceder a lo absoluto. Lo absoluto, en nuestros términos, sería lo divino, pero lo divino se identifica con el devenir intramundano. Pero bueno, la realidad última. Hay tres puertas de acceso a la realidad última. Y estas tres puertas son el arte, la contemplación estética, la religión y la filosofía. Y en esto me parece que nos engaña Hegel, en el sentido que, efectivamente, la contemplación estética nos abre las puertas de la belleza. La belleza se identifica con Dios. Dios es la belleza. La religión es evidente. Y bueno, la filosofía busca la verdad. Dios es la verdad. Entonces, Hegel irá hablando de los distintos estilos artísticos, los distintos periodos de la historia, siempre divididos en tres periodos, y todo tiene tres manifestaciones, etc. Y llega a la conclusión que el arte más excelso es el arte cristiano, es el arte romántico, del romanticismo. Estamos en pleno auge del romanticismo con Hegel, que sería, en definitiva, el arte cristiano, donde hay un predominio del espíritu sobre la materia. Bien, pero, en definitiva, lo que Hegel quiere decir es que el arte es un camino para llegar al absoluto. El otro camino es la religión. Hay distintas religiones. La religión absoluta, la única religión verdadera, es la religión cristiana, pero es una religión que utiliza ese lenguaje pictórico fácil de entender y, por lo tanto, no llega a las profundidades últimas. En cambio, el camino real para acceder al absoluto es la filosofía, y, en particular, su filosofía, su sistema filosófico. Por lo tanto, él considera que a lo largo de la historia siempre hay un pueblo superior, es un pueblo que dirige a través de la dialéctica de la historia, etc. En ese momento, el pueblo director es el pueblo prusiano. ¿Por qué? Porque es el que tiene conciencia de que es un momento del espíritu absoluto y es de donde ha surgido, en definitiva, el propio sistema hegeliano. Entonces, toda la historia de la filosofía es una preparación para el sistema hegeliano. Se acaba la filosofía con Hegel. Hegel era suficientemente inteligente para pensar que no, que seguiría, pero que él representaba como una cima desde el siglo VI a.C., con Anaxágoras, Anaximandro, Anaximenes, etc., hasta Hegel, en donde se tiene una visión total, completa, sintética, y donde se abren las puertas del conocimiento absoluto del absoluto. Entonces, la posición hegeliana es casi antitética con la kantiana. O sea, utiliza muchos elementos de Kant, lo que hace es eliminar la cosa en sí, se queda solo con el sujeto, pero es un sujeto universal, infinito, casi divino, o divino identificado con la historia, y por lo tanto es un sujeto que no tiene ningún límite. O sea, si hay un filósofo en la historia de la filosofía que no ha tenido conciencia de sus propios límites, es Hegel. La autoestima de Hegel es impresionante porque dice que es capaz de un conocimiento absoluto del absoluto, o que el hombre es capaz de un conocimiento absoluto del absoluto. Y se ve un poco su vanidad intelectual, sobre todo en la segunda parte de su sistema, la filosofía de la naturaleza, porque también a través de la dialéctica explica todo. Explica la electricidad, explica la vulcanología, o sea, cómo funcionan los volcanes, y eso a los científicos experimentales les hace reír, o los hace indignarse. Porque así como hay muchos científicos que traspasan los límites de su ciencia y habla de filosofía y de teología, hay muchos filósofos y teólogos que traspasan los límites de su conocimiento y bajan a hablar de cosas para las cuales no están para nada preparados. Entonces, es un poco el asmerreír de la ciencia el sistema de la filosofía de la naturaleza hegeliana. Y hay un elemento también importante para la herencia hegeliana, que es toda su filosofía política y su filosofía del derecho. Él va viendo cómo van deveniendo todas las realidades sociales a través de la oposición dialéctica, de tesis y antítesis, síntesis superadora. Pero bueno, la síntesis superadora de la vida social es el Estado. El Estado que para Hegel es el paso de Dios por el mundo. Hay una cierta divinización del Estado, en particular del Estado prusiano. En ese momento Prusia se está militarizando. Luego llegará la unificación alemana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc. Es un Estado ético. El Estado es el que engendra los valores éticos. Por lo tanto, ponerse al servicio del Estado es un imperativo ético. Bien, esto da la pie a los grandes totalitarismos del siglo XX. Los totalitarismos de derecha, fascismo, nacionalsocialismo, etc. No digo que Hegel sea un fascista o un nazi, pero los filósofos que están detrás de estas corrientes políticas sí fueron hegelianos. Pero también estará detrás del totalitarismo de izquierda, que es el sistema marxista, porque Marx se reconoce discípulo de Hegel. Bien, con esto damos por acabado el idealismo alemán. Ha sido una explicación tremendamente pobre, pero creo que alguna idea puede quedar. Y ya con esto llegamos al culmen de la complicación filosófica de toda la historia. Todo lo que veamos de aquí hasta el término del curso es cuesta abajo. Con lo cual les animo a seguir viniendo. Estos ya han superado este momento tremendo. Bueno, Hegel se muere en 1831. Él fue profesor de varias universidades, llegó a ser rector de la Universidad de Berlín. Y entonces a la muerte de Hegel, como Hegel habló absolutamente de todo, tuvo muchos discípulos e inmediatamente hubo interpretaciones del maestro, como suele pasar. Hubo un señor llamado David Strauss, nada que ver con el de los valses vieneses, que escribió un librito llamado La Vida de Jesús. Que no es un libro para lectura espiritual, ni mucho menos. Es un Jesús totalmente donde se le ha quitado todo lo sobrenatural. Y en donde allí plantea que, bueno, quizá el secreto para entender a Hegel, él era discípulo de Hegel, es el ateísmo. Y que utilizó mucha simbología religiosa, etc. Pero en definitiva, precisamente por su panteísmo, Hegel no creía en nada. Este libro causó una grandísima polémica en Alemania, no sólo por su interpretación de Hegel, sino por el contenido religioso del libro. Entonces hubo 34 obras que comentaron críticamente la vida de Jesús. Y entonces David Strauss escribió una, otra obra, hablando sobre los comentarios a la vida de Jesús, que pasó como una obra importante para la historia de la filosofía, porque allí hace la célebre distinción entre la izquierda hegeliana, el centro hegeliano y la derecha hegeliana. Utiliza una terminología política. Era, según las ideologías, eran los lugares que ocupaban los diputados en la asamblea francesa. Los más socialistas estaban a la izquierda, los más conservadores a la derecha, los más de pensamiento moderado en el centro. Entonces, ¿qué es lo que distingue la izquierda de la derecha hegeliana? La derecha hegeliana considera que el sistema del maestro es perfectamente compatible con el luteranismo evangélico. Sería la versión filosófica del luteranismo evangélico. Y además están de acuerdo con todas las tesis conservadoras de Hegel, y en particular la exaltación del Estado, y más en concreto del Estado prusiano. La izquierda hegeliana dirá, el secreto para entender a Hegel es el ateísmo, hay una incompatibilidad total entre el Evangelio y lo que propone Hegel, y el mismo sistema, como es dialéctico, no puede frenarse en una idea política determinada, sino que la política necesariamente va a evolucionar, y por lo tanto el Estado prusiano es un momento en la evolución dialéctica del absoluto, y lo que hay que subrayar en Hegel es el elemento revolucionario. Siempre hay oposiciones, de lo cual surge una nueva realidad. Por lo tanto, ateísmo y revolución serían las claves para entender a Hegel. Si yo les leyera los principales, el centro nunca tuvo una consistencia propia. Si les leyera la lista de filósofos de derecha hegeliana, estoy casi seguro que nadie conocería a ninguno. En cambio, si hablo de la izquierda hegeliana, podríamos nombrar a Feuerbach, que quizá lo conozcan algunos, y sobre todo un señor llamado Karl Marx, que ha cambiado la historia de la humanidad. Por lo tanto, muy a pesar de Hegel, porque me parece que es mucho más literal la interpretación de la derecha hegeliana, la que ha triunfado es la izquierda hegeliana. Entonces, entre Hegel y Marx hay un señor llamado Feuerbach, que es el puente que une el sistema idealista de Hegel con el sistema materialista marxista. Entonces vamos a dedicar algunos minutos a hablar de Feuerbach. Estamos siempre, ahora ya estamos en pleno siglo XIX y en Alemania. En todo este curso casi no, por lo menos en el mes pasado y este, no hemos salido de Francia y Alemania, Inglaterra, algo, ¿no? Ahora nos dedicaremos fundamentalmente a autores alemanes. Entonces, Feuerbach primero era un discípulo de Hegel, luego le escribió una carta a Hegel diciendo que tenía que afirmar claramente su panteísmo y al final romperá con el maestro y lo que hará es dar vuelta al sistema hegeliano, que es un sistema idealista. La materia en Hegel simplemente toma cuerpo para que el espíritu pueda ser autoconsciente, pero la tendencia es al idealismo, a lo espiritual. Feuerbach dice, no, vamos, pone patas arriba del sistema hegeliano y lo transforma en un materialismo. Feuerbach es un autor, es un filósofo totalmente materialista, sigue con el pensamiento dialéctico, etcétera, precisamente porque dice, bueno, eliminemos todo elemento espiritual que podría hacer pensar que Hegel tenía algo que ver con el luteranismo, etcétera. Bueno, lo cierto es que es quizá el materialismo más clásico del siglo XIX. Hay una serie de frases de Feuerbach que son significativas de su completo sistema. Una es, el hombre es lo que come, el hombre es lo que come. Esto en alemán se dice, yo no sé alemán, sé un poquito, nada más, pero es interesante porque es un juego de palabras. Dice, der Mensch ist, was der ist. Eso significa el hombre es lo que come. Ist es es, ist con doble S es comer. Por eso en alemán suena mucho más redonda la frase. ¿Qué significa que el hombre es lo que come? Que todo lo espiritual en la persona humana depende de la materia, depende de la biología, de la fisiología, etcétera. Y de hecho, esta dependencia de lo espiritual respecto a lo material, se manifiesta en su teoría de Dios, que será tomada casi al pie de la letra por Marx. Para Feuerbach, Dios es el reflejo de las necesidades de la persona humana. Yo necesito riqueza, necesito tranquilidad, necesito belleza, etcétera. Entonces, postulo una persona o un ser que me trascienda y que encarne todas esas necesidades del espíritu humano. De tal manera que todo lo religioso es simplemente un reflejo de las necesidades del hombre. Pero no tiene ninguna consistencia el mundo religioso en cuanto tal, sino que depende de las necesidades humanas, de las necesidades materiales, de las ilusiones espirituales. Por eso dirá Feuerbach que toda teología es antropología. Claro, tiene razón dentro de la coherencia de su sistema. Si Dios es un reflejo del hombre, entonces la teología, el estudio de Dios, no es otra cosa que el estudio del hombre. Tengo que estudiar la psicología humana para ver cómo me reflejo, cómo me proyecto en ese Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Tendrá un libro muy famoso que se llama La Esencia del Cristianismo, en donde en definitiva dice, bueno, el Dios de los cristianos es el Dios hombre. Otra vez, utiliza también los misterios de la revelación para subrayar su teoría, en este caso totalmente materialista. Bueno, esto por lo que se refiere a Feuerbach, que pasa a la historia, sobre todo por ser la ligazón entre Hegel y Marx. Entonces, dedicaremos los últimos 15 minutos a Marx. Y con esto nos ponemos al día, además, en el plan de conferencias, porque era esta conferencia que se llamaba de Hegel a Marx. Entonces, Marx también nace en Alemania, pertenecía a una familia de origen hebreo. Sin embargo, su padre hace bautizar a todos sus hijos, porque en la Prusia de ese momento, los luteranos tenían mayor facilidad para conseguir trabajo, etc. Y por lo tanto, ha sido un bautismo no del todo convencido, sino más bien de conveniencia. Estudia Derecho y Filosofía, no fue un alumno brillante. Así como, yo me olvidé de decir una anécdota de Hegel, cuando terminó sus estudios en el certificado, en el colegio, le pusieron poco apto para la filosofía. Se ve que no lo conocían bien. En cambio, Marx no fue un gran estudiante. Se casó con una señora llamada Jenny Beth Fallen. Tuvo cinco hijos. Todos los que lo conocieron hablan de que era, en general, un padre y un marido afectuoso. Estaba muy unido a su familia. Bien, empieza a escribir, a publicar artículos en distintos periódicos. Como eran tesis totalmente revolucionarias, tuvo que huir de Alemania a Francia, de Francia va a Bélgica, de Bélgica se va a Austria, vuelve a Francia y, en definitiva, recala en Londres. Los últimos años de su vida, larguísimos años, estará en Londres. Allí escribe su obra más importante, que es El Capital. Aunque escribe sólo el primer libro de El Capital, los otros dos libros los escribirá su gran colaborador, Engels. Tiene un libro que es un folleto, prácticamente, pero que causó sensación cuando se publicó en 1848, también escrito con Engels, que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, donde estaba la famosa frase, Proletarios del Mundo, unidos. La amistad entre Marx y Engels fue providencial para Marx, porque Engels era hijo de un industrial alemán que tenía una fábrica de textiles en Inglaterra. Entonces, esto es muy interesante, porque la Revolución Industrial surge fundamentalmente en el mundo de la textilería. La máquina a vapor de James Watt era para la producción de tejidos. Por lo tanto, donde había lo que después se llamará un proletariado industrial, era fundamentalmente en Inglaterra. Y Engels conocía perfectamente la situación de las fábricas en Inglaterra. Por eso escribirá un libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde hace un análisis muy honesto de la situación. Y además, Engels tenía mucha plata, y Marx no. De tal manera que le ayudó siempre también a publicar sus libros, etc. Curiosamente, en los últimos años, Marx, en gran parte, vive de lo que recibe de Estados Unidos, de New York, en concreto, porque escribía artículos para el New York Tribune, un periódico de Estados Unidos. Bien. Entonces, para explicar a Marx, hay distintos caminos, distintas posibilidades. A mí me parece que la más clara es quizá demasiado esquemática. Y lo mismo, si estuvieran acá Marx, Engels, Hegel y Kant me matarían a la salida, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es a partir de la teoría de la estructura y las superestructuras. Entonces, para Marx, la estructura de la realidad, lo que constituye la realidad, es o son las relaciones económicas. En otras palabras, la economía es la clave para entender la realidad. Es discípulo, en cierto sentido, de Feuerbach, materialista. Todo el sistema de Marx se caracteriza por un materialismo muy extremo. Entonces, la realidad, la estructura de la realidad, son las relaciones económicas. Y las superestructuras, es decir, lo que se edifica sobre esas relaciones económicas, dependen absolutamente de las relaciones de producción. ¿Cuáles son estas superestructuras? O sea, imaginemos un edificio donde los cimientos son la estructura económica, y después hay una serie de pisos. El piso de más arriba es la superestructura religiosa. Abajo es la superestructura filosófica. Un poquito más abajo, la superestructura política. Y un poquito más abajo, la superestructura social. Es decir, son cuatro pisos. ¿Qué dependen de la estructura? Si cambian las relaciones de producción, cambiará la religión, la filosofía, la política y las clases sociales. Ahora, estas superestructuras, además de no tener una consistencia propia, sino que dependen como efecto de su causa, de la economía, producen una distorsión en la vida humana. En concreto, producen alienación. Alienación. ¿Qué es la alienación? Uno habla de esta persona está alienada mentalmente. Bueno, es una persona loca. Es un alienado. O un alienígena. Es un tipo que viene de Marte. Un alienígena. Un extraterrestre. Entonces, es algo que está fuera. Algo que está fuera. La alienación humana es vivir nuestra vida, pero fuera de nosotros mismos. Nosotros no dirigimos nuestra vida. Entonces, hay que eliminar la alienación. Y, por lo tanto, hay que eliminar las superestructuras. Para eso hay que hacer cambios radicales en la estructura económica. Entonces, veamos la primera superestructura, que es la superestructura religiosa. Entonces, en esto es fiel discípulo de Feuerbach. Dice que Dios es simplemente un reflejo de las necesidades económicas, en particular de la situación de opresión en la que viven innumerables personas, sobre todo por la causa del gran pecado original, que es la propiedad privada. De tal manera que la gente que no es feliz aquí en la Tierra, se imagina un mundo mejor, un mundo donde podrá ser plenamente feliz. Pero eso está causado por las injusticias de esta Tierra. Si dejara de haber injusticias, ya la gente no pensaría en el más allá y se dedicaría al más acá. Entonces, hay una frase muy famosa de Marx que dice lo siguiente. Es, en concreto, en un libro llamado La Crítica de la Filosofía Hegeliana del Derecho. Dice, la miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra, la protesta contra ella. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? El opio es una droga. La droga nos hace viajar por mundos increíbles, al final termina destruyendo a la persona humana, pero en un momento dado puede parecer una liberación. Entonces, el opio también, el opio además, el duerme, el opio adormece. Dice, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar las relaciones de producción y desaparecerá la religión. Desaparecerá Dios, que nunca ha existido. Si hay un ateo extremo en la historia de la filosofía, es Marx. Bajemos por la escalera de la superestructura, llegamos al tercer piso, filosofía. Entonces, bueno, hasta el momento, la filosofía, además de justificar la situación de opresión económica, lo que ha hecho es interpretar el mundo. Pero lo que la filosofía tiene que hacer a partir de ahora es cambiar el mundo. La filosofía tiene que cambiar el mundo. Por lo tanto, de teoría, tiene que pasar a praxis. A praxis. A la praxis, a la práctica en concreto, a la praxis revolucionaria. Por lo tanto, la verdad ya no es la adecuación de la inteligencia a la realidad, sino que la verdad se manifiesta en la praxis. En concreto, en la praxis revolucionaria. La verdad se manifiesta andando. En esto está bambu y de la mano el marxismo con el pragmatismo americano. La única verdad es lo que se va manifestando en esa evolución dialéctica social y que favorece a la revolución. Por eso también en el ejercicio del derecho vamos a favorecer siempre al más débil, por más que quizá el más débil no tenga razón. Bien, entonces vemos la filosofía que de su finalidad contemplativa pasa a algo meramente práctico. La verdad práctica. La teología de la liberación utilizó mucho un concepto que es la... Una cosa es la ortodoxia, creer en las verdades de fe, y otra es la ortopraxis. Bueno, en la vida misma y en la lucha social hay que hacer cosas que muchas veces van en contra de la ortodoxia, pero la verdad se manifiesta en esa lucha. Bien, bajemos al segundo piso, la alienación o superestructura política. El Estado lo que hace es perpetuar la opresión y justificar todas las injusticias económicas, de tal manera que una vez que cambiemos la estructura de la realidad, desaparecerá el Estado. Antes de que desaparezca el Estado, hay que pasar por una fase que es la dictadura del proletariado. Nosotros nunca hemos visto la desaparición del Estado en un régimen marxista. Había todavía dictadura del proletariado, que más bien fue la dictadura de la vanguardia del proletariado, que era el Partido Comunista, que más bien fue la dictadura de los dirigentes del Partido Comunista, etc. Hubo siempre cada vez más Estado en los regímenes marxistas y se cayeron antes de que se pudiera verificar esta teoría de Marx. Siempre en el mundo de la izquierda ideológica ha habido muchas disputas internas. Siempre se han peleado socialistas, comunistas, anarquistas. Es muy difícil llegar a la unión de las izquierdas. Lo demuestra la historia. Si tuvo algún enemigo Marx fueron los anarquistas. Y en concreto en la primera internacional, la segunda internacional, los congresos que se hacían, gente de toda ideología de izquierda, hubo en un momento que hubo anatemas contra los anarquistas. Los anarquistas son marxistas impacientes. Es decir, que quieren eliminar el Estado inmediatamente. ¿Y cómo se elimina el Estado? A través de la huelga revolucionaria y a través de los atentados terroristas. El anarquismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo un auge impresionante en todo el mundo occidental. Semana trágica en Barcelona, semana trágica en Buenos Aires. Asesinatos del presidente de los Estados Unidos, McKinley, del primer ministro español, Cánovas del Castillo, del presidente de Francia, Sadie Carnot, de la emperatriz de Austria, Sisi, del rey de Italia, Humberto Primo, y así sucesivamente. También aquí quisieron matar, creo que era Victorino de la Plaza. Bueno, pero no lo lograron. Bueno, entonces, hay un elemento anárquico en el marxismo, pero el anarquismo puro va quemando etapas. La superestructura social es el hecho de que la sociedad está dividida en clases, habitualmente en dos clases, los que poseen bienes y los desposeídos, que van tomando formas distintas a lo largo de la historia, libres y esclavos, señores y siervos, ahora capitalistas y proletarios. Pero eso también causa alienación, es una división de la sociedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es actuar sobre la realidad. ¿Cuál es la realidad? La estructura económica. Y lo que causa todas estas alienaciones es la existencia de la propiedad privada. Según Marx, el sistema capitalista va efectuando un robo sistemático de lo que pertenece al trabajador, en concreto se roba la plusvalía, cuando, si las cosas valen por el trabajo incorporado al producto, y sin embargo el capitalista gana más que los trabajadores que tienen salarios cada vez más bajos, bueno, eso es un robo, lo que va a suceder es que cada vez, por el robo sistemático de la plusvalía, cada vez va a haber menos capitalistas, la acumulación de capitales y más proletarios. Y llegará un momento en que los proletarios estallarán, y harán la revolución, que eliminará la propiedad privada y se llegará al paraíso comunista sin clases, donde no habrá más religión, no habrá filosofía, no habrá Estado, y todo el mundo vivirá feliz y contento. Bien. La historia es la historia de la lucha de clases, es el motor de la historia. Acá hay una cierta incoherencia, porque entonces cuando se llega al paraíso comunista se para la historia, el paraíso está fuera de la historia. Sin embargo, quizá el elemento más fuerte del sistema marxista es la presencia de la tradición judeo-cristiana, pero secularizada. También el judeo-cristianismo nos promete el cielo, nos promete la felicidad, habla de un hombre nuevo, de la redención, del pecado. Bueno, todos estos términos están empleados por Marx. Las ideologías muchas veces son religiones sustitutivas o religiones políticas. Bien. La historia ya dio su veredicto sobre el sistema político-económico marxista. Superviven Cuba, Corea del Norte, China da la impresión que está evolucionando mucho desde el punto de vista económico, no sé desde el punto de vista ideológico, y sin embargo, el sistema de pensamiento marxista está plenamente vigente. En la cultura occidental han logrado ocupar puestos de relevancia, se continúa a pensar en términos siempre de dialéctica, de oposición. Hay un materialismo de fondo en la cultura contemporánea. Bien, por lo tanto, Marx no ha muerto. Vamos a hablar un poquito de estos temas el mes que viene, y en particular de un discípulo de Marx, que es el que más nos interesa para el mundo occidental, que se llama Antonio Gramsci, y que hoy está muy presente en la ideología políticamente correcta u oficial. Bueno, han superado la conferencia más complicada del curso, con lo cual, vengan la próxima vez y se van a divertir. Muchas gracias. Gracias.